Yeah, 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 yeah Ay, 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 ay Acaso en que me intento para olvidarme de ti Aterriza en otro cuerpo, pero no hay enloque en ti Cómo olvidarte si vives dentro de mí Ay, cómo fallarle a lo que siento por ti Debo confesarte que están muriendo sin tu amor Sé que no es tarde, que regresa por favor, no Todo sigue igual Aquí no ha cambiado nada Sigo amándote Mi corazón aún te extraña Todo sigue igual Aquí no ha cambiado nada Sigo pensando en ti De amarte tengo tantas ganas La tormenta, el silencio que sólo me habla de ti La soledad y los recuerdos se apoderan de mí Cómo olvidarte si vives dentro de mí Ay, cómo fallarle a lo que siento por ti Debo confesarte que estoy muriendo sin tu amor Sé que no es tarde Sé que no es tarde, que regresa por favor Oh, 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 oh Todo sigue igual Aquí no ha cambiado nada Sigo amándote Mi corazón aún te extraña Mi corazón aún te extraña Todo sigue igual El recuerdo de tu amor El recuerdo de tu amor no se me pasa Sigo amándote Tú eres todo lo que quiero Tú eres todo lo que anhelo Todo sigue igual Te prometo vida mía Que tú eres la preferida Sigo amándote Amor Si te vas para el Pacífico Y me pierdo buscando tu amor Todo sigue igual No importa mi vida Sigo amándote Allí estaré yo Buscando tu amor Ya lo oí, ya lo oí Que quede claro Que esto solo lo hace La voz romántica de la música Little King Y Jimmy Sam Y esto era lo que querías Tú Y el que faltaba Pantanilí Con las ocho colonias Armando Y Emilio Minota Estamos rompiendo Tú sabes Pacifico Little King Little King Little King Little King Yeah, yeah, yeah Todo sigue igual Aquí no ha cambiado nada Sigo amándote Mi corazón aún te extraña Todo sigue igual Aquí no ha cambiado nada Sigo pensando en ti De amarte tengo tantas ganas De amarte tengo un plan De amarte tengo un plan Gracias.